Están asuntos. Esto acabece. Los mentalmente han sido la república que era una realidad. Mucho mejor no tiene su entrada en pretensión de la nación de la vida. Ya no hay sangre que chegue. Y si la sigue, va a decir que la gente no va a aparecer. Y no se siente el segundo, pero no se siente el segundo, y si no se siente el segundo. Si no está un río, yo quiero esperar. Cada año que pasa, va a ser una estructura de las vellas. El templo de la espera, porque el siente el segundo, ya está a medio de 30 días. Hay centros de salud que ya...